Continuaremos trabajando con el ejemplo anterior. En el caso que el dueño del comercio quisiera saber cuál es el acumulado de ventas entre los meses de enero y junio, vamos a seleccionar la columna de ventas y nos dirigiremos a la función autosuma. El total aparecerá debajo de los datos parciales. Otra función que también podemos realizar es saber el promedio de ventas. Nuevamente vamos a seleccionar la columna, iremos a las funciones y elegiremos promedio. Como podemos ver, en este caso el resultado no tiene el mismo tamaño que los datos previos. Entonces iremos a modificar el tamaño para que quede unificado y tal como realizamos en el procesador de textos, podemos modificar el aspecto. Aquí si queremos podemos hacer un resaltado, los meses, escribirlos en otro color y resaltar el resultado de la cuenta que solicitamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!